A ver pues, esta es una composición mía, composiciones originales, a ver qué tal les parece. Una mujer que a mí me encanta, y una coqueta que no me dice nada. Quiero que sea mi novia, ya quiero presumirla y que diga que es muy hermosa. Esa mujer a mí me vuelve loco, la veo de lejos y se me salen los ojos, es tan especial. Ya tiene un lugar en mi pecho y en mi pensamiento. Porque me encanta, quiero que sepa que ahí estoy yo disponible. Si busco un hombre que la ame y que la anime, es que está dispuesto a entregar su corazón. Porque te miro, y a la luna muchas veces te he pedido, que me conceda el honor de estar contigo. Quiero volver a reír, quiero volver a reír, quiero volver a reír. Tengo que mirar en los ojos de alguien más. Tengo que mirar en los ojos. Tengo que mirar en los ojos. Tengo que mirar en los ojos de alguien más. Tengo que mirarlo en los ojos.